Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. 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 Y 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 Silva, por Sujín Neira, por Máximo Ballén, por Giovanni por Nina, por Kevin por Maxi, por Nina quiero hablar también por mi madre amén, que Dios está hablando poderosamente en su vida así que vamos a estar hablando por todas las peticiones, amén, que Dios obre poderosamente y que Dios reprenda todo espíritu de muerte, toda enfermedad, toda la dolencia, vamos a hablar también con las peticiones especiales por matrimonio de Maricela y Hugo, amén, que Dios ponga su mano poderosa, que Dios obre ese matrimonio, obre todos los matrimonios de este lugar, amén, que Dios está tomando el control del dominio, así que vamos a hablar por ello vamos a hablar también por este culto que Dios está gritándonos poderosamente, que nos hagamos igual como los venidos, que nos hagamos transformados, renovados, promedios y la palabra de Dios así que vamos a hablar por este culto, por su palabra por la palabra de Dios, vamos a hablar también por todas las iglesias y nuestro compañerismo, que Dios siga tomando su espíritu, amén, que Dios siga orando poderosamente en cada pastor bendiciendo la obra, amén, en sus efectivos lugares, así que vamos a hablar por ello vamos a hablar también, especialmente por iglesia de Vallecas, por iglesia hija amén, ahora que es el pastor yo de aquí predicándonos, que Dios tome el cuidado de su iglesia y en Vallecas, amén, que Dios guarde, la protege, que Dios le dé, salve y diga, que Dios ponga a palabra les mandamos a estar en cada día, se va a montar orando por ello, vamos a orar por esta nación, que Dios derrame su gracia, su poder, que Dios derrame su espíritu santo amén, que Dios cause un tremendo aglomiento amén, que Dios convenza, amén a esta nación de pecado, amén, vamos a estar por ahí, vamos a orar por este gobierno, amén, que Dios sea orando, ajustando todo un plan demoníaco del gobierno, todo un plan que vale en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios, en contra de los principios vamos a orar por ello, que Dios se glorifique poderosamente, lleno de su gracia, su favor, amén, en esta nación y en todas las naciones de Dios, muestre su gracia, su favor, con su pueblo, amén, se vamos a orar por ello, amén, vamos a orar con el armamento del espíritu santo de Dios en este lugar, que Dios llene en nuestra vida, necesitamos el poder del espíritu santo de Dios, hermano, si algo hace la diferencia en medio de este tiempo de pandemia, va a ser la diferencia, va a ser el espíritu santo de Dios, cuando cuán llenos estemos de la presencia de Dios, cuán llenos estemos del espíritu santo, eso va a ser la diferencia, estamos a ser llenos hoy más que nunca, ese tiene que ser nuestro anhelo, hoy más que nunca, ser llenos del espíritu santo de Dios, amén, porque eso va a marcar la diferencia, eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos firme, amén, reto a mantenernos, amén, en medio de la dificultad de mantenernos fielmente siguiendo a Dios, o sea que estamos a orar por la llenura del espíritu santo, amén, que Dios nos llene, que Dios santifique su iglesia a través de su espíritu, que Dios sea quebrantando toda maldición del pecado, así que vamos a estar orando por todas las peticiones, que Dios nos llene de su espíritu, cuando tiene necesidad que tratarle, yo creo que todos tenemos necesidad, vamos a estar esperando a Dios, amén, a las personas que están viendo a través del internet, con nosotros, en relación, vamos a creer a Dios, por cosas grandes, vamos a dar, amén, por este armamento, prestado, tarde, amén, que pastor, yo voy a estar aquí predicándonos, que Dios traiga palabra, a cada uno de nosotros que traiga palabra, a ellos que están viendo a través del internet, que Dios toque los corazones, transforme la vida, a través de su palabra, así que vamos a dar, cuando yo mire a la nuestra mano, Alex, que está ahí atrás, levanta su voz, y nos abre en oración, así que vamos a darle, levanta tu voz, y vamos a camaradería, así que vamos a dar, padre, damos toda la gloria, toda la obra, toda la alabanza, señor, venimos delante de tu presencia, delante de tu trono, Dios del cielo, padre, queriendo que tú te vas a mover en este lugar, Dios, en todas las personas, padre, por salvación, y Dios, toca sus corazones, quebrantan los padres, quebrantan toda soberbia, todo el tibet, mi Dios, toda arrogancia, todo orgullo, mi Dios, abre sus corazones, mi Dios, quita esa dureza, padre, quita esa venda, este igual, que los tiene cegados, mi Dios, rompe esas cadenas de pecados, padre, convéncelos, mi Dios, trae los sobre arrepentimiento, padre, así moramos por sanidad, por liberación, por todas las personas, padre, respete todo espíritu de muerte, todo cáncer, toda enfermedad, toda la dolencia, padre, en la vida de estas personas, Dios del cielo, padre, muévete corosamente, Dios, reprende toda mentira del diablo, toda enfermedad, toda maldición, Dios, yo que amo su sangre preciosa, padre, sobre la vida de las personas, padre, salganlas, liberan al Padre Celestial, así nos perdonamos por matrimonio, padre, de Maricela y Hugo, por todos los matrimonios, padre, restáblanos, muévete poderosamente, Dios, muévete en esta nación, Dios, que aguanta toda la cateca y el infierno, padre, toda obra, padre, que se levante, honra a tu pueblo, honra a tu iglesia, Señor mi Dios, denamá de tu Espíritu Santo, padre, cubra tu iglesia, padre, con tu sangre preciosa, padre, y yo oro, mi Dios, por este movimiento, padre, por esta iglesia, señor, denamá de tu Espíritu Santo, padre, quédanos, padre, en tu presencia, es el poder purificador, padre, quédanos, a tu iglesia, padre, y en las iglesias, de confinismo, padre, del poder de tu Espíritu Santo, Dios, glorificate poderosamente, a través de tu palabra, en el cantante, Dios, milíquenos poderosamente, Dios, convence el pecado a tu pueblo, padre, aviva a tu pueblo, padre, despiértame en el cantante, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, corre, apagado, 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 Padre, gracias, Señor, en esta carne de usted, amamos, Señor, nos unimos, Señor, gracias a su presencia, Dios, a recordarte, a bendecir, Señor, tu Dios nombre, Padre amado, Señor, en esta tarde, Dios, trae aceite fresco, Señor, unción nueva, Padre, le damos sobre nuestras vidas, Dios, Señor, usa la boca de tu siervo, Padre, que le va a dar tu palabra, Dios, en esta tarde, Señor, Padre, usa su cuerpo, usa sus labios, Señor, que seas tú hablando, Señor, mediante su vida, Dios, de los cielos, Señor, disponemos, Dios, en esta tarde, Padre, de nuestros corazones, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, Señor, de nuestro corazón, a ti, oh, Dios, para que seas tu palabra, Dios, la que nos guíe, Señor, que seas tu santo espíritu, Señor, saturado, Señor, vivo de nuestras vidas, Dios, esca, Padre, a cada área, Señor, de nuestras vidas, oh, Dios, que a vos no te pertenecen, Señor, nos presentamos, Señor, delante de tu presencia, como el otro alante, Señor, Padre, como ofrenda agradable, delante de ti, Señor, y si encuentras algo, Padre, en nosotros, Señor, límbianos, Señor, perdónanos, Padre, Señor, te entregamos este punto, Señor, para ti, te entregamos, Señor, esta tarde para ti, declaramos, Señor, que tú estás muriendo cadenas, Dios, en esta vida, Señor, Padre, declaramos este punto de victoria, sabemos, Señor, que tú no vas a hablar, Padre, habla, Dios, que tú lo escuchas, mi hijo, Señor, gracias, te amo, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Ah, pues yo le diga, pues, a su mano, la bienvenida, intentamos dar distancia, bienvenida, Señor Cristiano Castro, gracias, Señor. Gracias. 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 ¿Cómo podemos dar a Dios? A través de ese tiempo de poder dar a Dios lo que... Ahora dice su palabra, dice, trae los diezmos a mi casa, pero no por tristeza, ni por necesidad. No porque diga, uh ahora voy a dar esto porque no tengo más. No. de, aunque sea poco o sea mucho, usted está enfrentando para Dios, pero hágalo de corazón, dice la palabra de Dios, hágalo de corazón sabemos que estamos en un tiempo de ayudamiento en esta tarde, ¿qué mejor? dar para Dios ¿por qué? porque usted ha demostrado también que es fiel, ¿amén? ¿amén? entonces, yo le animo en esta tarde que sea fiel con sus diezmas, con sus ofrendas, porque Él es aún más fiel que nosotros ¿amén? vamos a pedirle a pasar que oren por las ofrendas que nos ayudan, ¿amén? ¿amén? sus ofrendas y sus tiempos vamos a decir la obra de Dios sigue haciendo fiel con el Señor ¿amén? Dios, ama, le adora, alegra ¿amén? Dios, bendice su fielidad, su obediencia y vamos a hacer una ofrenda dé con todo su corazón, dé más allá de su fuerza, como la iglesia de Macedonia que dio más allá de su fuerza y eso somos llamados a hacerlo también nosotros tenemos ejemplos amén, la Biblia dice que debemos seguir sus pisadas la pisada de Cristo Jesús tenemos que ir más allá para ir más allá de lo que podamos hacer ir más allá entonces vamos a ir más allá en cuanto a las ofrendas y vamos a decir la obra del Señor y tiene su rostro vamos a dar una ofrenda Padre, damos toda la gloria toda la honra mi Dios gracias una vez más Padre, por este privilegio Padre de poder seguir dando para tu obra mi Dios yo te pido que bendigas poderosamente Padre, a cada uno de mis hermanos Dios, provees Padre, a la ventana de los cielos Señor bendice su fielidad su obediencia en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén vamos a pasar en Mólin y después nos sorprendan nuestros dientes antes a las fielidad vamos en la tr escrever actuar la mirada del pie la mirada es mianca que elares Palestina elreso que la atención más que aquí de los cielos omonos y después de los cielos que r coloringan la dimensión la vista perdiendo la idea de los cielos los cielos ¡Aplausos! 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 El libro de Génesis, capítulo 39. ¡Aleluya! ¿Cuántos saben que la confianza es importante? ¡Amen! La confianza es muy, muy importante. Muchas veces, gente entra a determinados trabajos porque son recomendados. ¿Y por qué entra en ese otro lado? Porque la empresa o el jefe, amén, confía en la persona que recomienda. ¡Amen! Muchas veces no se le conoce a quien se está recomendando, pero sí se conoce a la persona que recomienda. ¿Amen? Si es la razón para la gente, entra a determinados trabajos, a determinadas empresas, ¡Aleluya! ¡Por la confianza! ¡Amen! En otras palabras, podemos llegar a la conclusión de todo esto, de que la confianza tiene un precio. ¡Amen! La confianza tiene un precio. A mí me han llamado para determinados trabajos por el simple hecho de que, es que me han hecho un planito. Me han hecho un planito que tú haces el trabajo y te pregunto que si lo puedes hacer. Porque te voy a dar las llaves del local, de la casa, amén, amén. Pero, sobre todo, por la confianza. ¡Amen! La confianza tiene un precio. ¿Qué es lo que quiero hablar en esta noche? Amén. Del precio, de la confianza. Vamos a ver nuestro libro de Génesis, capítulo 39, versículo 1. Vamos a estar leyendo en adelante. Dice la palabra de Dios. Llevado pues José a Egipto, a Egipto, Potifar, el grupo de los de, el grupo de Faraón, capitán de la Guardia, varón egipcio, lo compró de los maguitas, que lo había llevado allá. Mas Jehová estaba en José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y Dios fue algo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así a Dios José le hace en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayor domo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Vamos a hablar. Padre, te damos una gracia de Dios en Dios. Y esta noche, gracias, una vez más, Dios, por este tiempo, Dios, por este privilegio que tenemos yo, de poder estar en tu casa, Dios, en medio de tu presencia, Dios, para escuchar tu palabra, para que yo te ruego, Dios, que seas tú, moviéndote, pues en medio de Dios, creemos en ti, creemos en ti, creemos en ti, Dios, y que seas tú, Dios, tratando con cada mente y con cada corazón en esta noche. Gracias, te damos, Dios, todo esto que lo pedimos, en el nombre de Jesús, amén y amén. El precio de la confianza. Vamos a hablar, primeramente, de la confianza. Según el diccionario, la confianza es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o que directamente que otra persona actúe como ella. Esto es la confianza secundicional. En otras palabras, podemos decir directamente que la confianza va conectada con el creer. Amén. Cuando tú dices, confío en una persona, confío en ella, confío en ella, es que tú crees en ella. O sea, hay una conexión directa entre la confianza, entre el creer y la confianza. Aleluya. Y cuando saben que a su vez, el creer está conectado con la fe. Amén. El creer está conectado con la fe. Aleluya, Marcos 11, 24. Por eso os digo, que todos cuando rogáis y pedís, creed que lo estáis recibiendo y lo tendréis. Amén. Cuando nosotros pedimos, cuando nosotros oramos, ¿por qué lo hacemos? Porque estamos confiando, creyendo de que Dios va a sufrir o que nosotros le estamos pidiendo. ¿Cuánto pueden decir a mí? Aleluya. O sea, hay una conexión entre la confianza, el creer y la suerte, con la fe. Aleluya. Por eso oramos. Aquí vemos, hermano, como una vez más nos empieza a hacer alusión en la confianza. Y esto es lo que está diciendo Jesús a los discípulos. Ahora, una de las cosas que tenemos que entretener esta noche es que la confianza no es algo natural. Amén. La confianza no es algo natural, es algo contrario. La confianza es sobrenatural. Porque te digo algo, la confianza viene de Dios primeramente. La confianza viene de Dios primeramente. Ahora vamos a ver. Aleluya. Y como viene de Dios, Él lo implantó en nosotros. Porque la Biblia nos dice que el Señor nos hizo a su imagen y se lejase. Entonces, Dios confía y Él también puso esto en nuestro interior. O sea, que confiar, amén, es algo que viene de Dios. Mira lo que nos dice que el libro de Génesis, capítulo 1. Digo el libro de Génesis 1, versículo 29. Lo dice de la siguiente manera. Dios lo creó. Dios nos hizo, aleluya. Y te dio algo. Cuando Dios lo estaba haciendo, cuando Dios lo estaba creado, cuando lo había creado. Él confía en nosotros. Y Él confía en ti. Amén. ¿Por qué tú crees que Dios le dio toda la vegetación, todas esas plantas a Daniel? Cuando alguien te da la llave de su casa, ¿por qué te la da? Porque confía en ti. Amén. Si alguien te presta su coche, es porque confía en ti. Pues más de lo mismo. Dios, amén, puso toda la vegetación, todas las plantas en manos de a Daniel. Pero ¿por qué? Porque confiaba en ellos. Amén. Dios, desde el inicio, plantó esto y plantó esto, perdón, en los coraciones del hombre. Dios confía en nosotros y también puso eso en nosotros, que nosotros confiemos. Aleluya. Muchas veces, tú y yo cogemos un medio de transporte, no sabemos quién lo conduce. Sobre todo un avión. Muchas veces la gente se enfoca en las áreas, hace esa falta. Ah, y tú bonita, y no sé qué. Pues tú le vas a caer el otro. Te va tan miedo, quizás. Pero tú estás confiando. Aleluya, tú acabas, te subes al avión, vas a viajar ocho horas, diez horas. Y tú no estás pensando si el piloto está quizás drogado, si es loco, no te estás pensando en nada de eso. Tú lo que estás ilusionado, porque vas a viajar. Pero, ¿a qué sirve esto? En que hay una confianza en tu corazón. Amén. ¿Por qué? Porque Dios puso esto en nuestra vida. Amén. Es confiada en los demás. Aleluya. Pásame lo mismo. Cuando uno ve la carretera, en una carretera de todo el sentido. ¿Quién nos hace pensar que el que viene de frente, amén, de repente es un loco y no se va a tirar encima? Pero ahí vamos, a veces tenemos una estrecha y de repente, amén, vemos que la persona quizás se acerque más y tú le explomen encima. Pero ahí estamos en esa carretera y no ves un tío. ¿Pero por qué? Porque Dios puso la confianza en nosotros. Aleluya. Entonces, por eso te recuerdo que la confianza no es algo natural, al contrario. Es algo que Dios también lo hizo, lo implantó en la vida de Dios. Amén. Él lo implantó en la vida de Dios. En la vida de la mujer. Aleluya. Pues estamos llegando a un tiempo que esto se está perdiendo, que esto se está matando, se está muriendo. Porque te digo algo, la estrategia de Satanás, amén, es siempre desmoronar todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha construido. Amén. Es fuerte cuando la gente dice, amén, yo no confío ni en tu propia sombra. Parece mentira, pero es fuerte. Aleluya. Prácticamente está cerrando las puertas a todo el mundo e inclusive al mismo Dios. Cuando la gente usa esta palabra, esta frase, y yo no confío en nadie. Bien. ¿Por qué? Porque el diablo ya no ha hecho algo que Dios realmente había creado en su corazón. Amén. Y es lo que quiere Satanás con cada persona, matar lo que es lo que conocemos con confianza. Amén. Con confianza. Aleluya. Si quiere mantener la confianza viva, hermano, o sea, amén, más vale que paguemos el precio. Aleluya. Más vale que paguemos el precio. Los que están casados, Dios te ha dado una esposa porque confía en ti. Amén. Amén. Dios te ha dado una esposa porque ha confiado en ti. Otra cosa te llama, trate bien, pero Dios ha confiado en ti. Los que son padres, Dios te ha dado hijos porque ha confiado en ti. Amén. Amén. Porque ha confiado en ti. Y muchas cosas más que tenemos, Dios nos las ha otorgado porque ha confiado en los hijos. Ahora es muy diferente que no querramos cuidar o valorar lo que Dios va a dar. Lo que Dios va a dar. Es muy diferente. Eso ya es otra canción. Aleluya. Hay que tener cuidado, hermano, sino dejar que lo que Dios implantó, amén, esto relacionado a la confianza, se muera, se pierda. Amén. Vamos a hablar seguramente del precio de la confianza. Aleluya. En nuestro texto. Aquí nos habla la historia, amén, de este hombre llamado José. El cual era un joven, aleluya, y el cual era un joven que tenía varios hermanos, y justamente sus hermanos, amén, no querían saber prácticamente de él. Dice la Biblia que José era uno de los favoritos de Jacob, y la cosa es que esto no le agradaba a sus hermanos, y se empiezan a ensalzar prácticamente con José, hasta el límite de quererlo. Pero al final, lo iban a matar, y vemos como uno de sus hermanos intercede por él, para que esto no se llegue a cabo. Y que hicieron, vendieron a José, amén. Libro de Génesis capítulo 37. Libro de Génesis capítulo 37, versículo 22. Libro de Génesis capítulo 37. Libro de Génesis capítulo 37. Porque él, porque él, es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos, convinieron con él. Amén. Tomaron al final, hermanos, la decisión, aleluya, de vender a José. Lo iban a matar, al final lo ven, digamos, en Málita, pero mira, nos dice justamente, versículo 28, amén, que lo vendieron por 20 monedas de plaza. Y en nuestro texto, versículo 1. Y en nuestro texto, versículo 1. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo siguiente que sucede? Y es que nos dice la Biblia también, que el cotifar puso todo en la mano de José. ¿Por qué? Porque confiaba en José. Pero pagó un precio por José. En otras palabras, la confianza, hermano, tiene un precio. Amén. La confianza tiene un precio. Aleluya. O sea, la confianza, muchas veces, te la tienes que ganar. Amén. Te la tienes que ganar. Es la realidad. En un trabajo, muchas veces, se confía mal y que lleva más tiempo trabajando en esa empresa, en ese lugar, que alguien que está iniciando. ¿Por qué? Porque ya se confía, ya tiene la experiencia, ya lo sabe prácticamente, todo vale tu día, y a su vez, se ganó la confianza. Aleluya. Potifar pagó por José. Amén. Y nos dice el versículo 4 en nuestro texto. Así, halló José Gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayor dono de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Estaba loco, Potifar. Escúchame bien. Es un esclavo. ¿Cuántos saben que si tú metes a una persona que viene prácticamente a la cárcel, no lo conoce? Y vemos que Potifar, todo es de tu mano, amén. Todo está bajo tu mano, eres el maniocotoromo, lo único que no va a tocar es a mi esposa. Pero todo lo que hace es tu mano. Pero la esposa parece que es mucho más. Amén. Amén. La esposa, porque al parecer José, dice la Biblia que era como devolver, era un poquito medio apuesto el hombre, y se le metió la volcura para la mujer de Potifar, amén. Y queríamos tener un rollo medio raro en el hombre. José, al final, decidió mantenerse firme, lo abrazo para Dios, y lo que pasó aquí es que José dijo, mi jefe, mi patrón, lo ha entregado todo en mi mano, le mandó a mí. Amén. Él ha confiado en mí, y yo voy a corresponder a esa confianza. Le digo algo, Dios confía en ti, y él quiere que tú me correspondas a esa confianza cuando vuelves a la noche. Dios confía en nosotros realmente. Porque cuando Daniela cometió un pecado, él podía haber hecho cualquier cosa, acabada, amén, pero él nos da una oportunidad. Y lo hace a través de su hijo, Jesús. Aleluya, una vez cuando la confianza se pone en práctica, porque el Señor entiende, amén, que hay algo en los corazones del ser humano. Y es que la confianza, él ha entrado desde el principio de la generación de nuestras vidas. Amén. ¿Qué dijo el que querías decir al Señor Jesús? Aleluya, le decían un sinnúmero de cosas, bájate de esa cruza, y lo empezaba una nueva semana. Pero, ¿qué haces ahí? Si tú eres el hijo de Dios, hábate aquí mismo. Pero el Señor, a ver, en su mente, en su corazón, yo confío en que va a haber un pueblo que me va a servir. Amén. Gracias a Dios, a la confianza, tú y yo estamos aquí hoy en día. Porque desde el cielo se ha confiado en ti. Y desde el cielo, hoy en día, se sigue confiando en ti. Amén. ¿Por qué tú quieres que el Señor pagó este precio? Porque confía en ti, hermano, hermano. Amén. Simplemente quiere que le corresponda a dicha confianza. Porque así como Dios confía en nosotros, es que seamos recíprocos en esto, y que confiemos también en él. Que no dejemos que el diablo nos arrebate lo que el Señor plantó en nuestro corazón. La confianza. Aleluya. Potifar pagó por José. Amén. José, a pesar de todo lo que estaba pasando, a pesar de todo lo que estaba viviendo, te digo algo, siguió manteniendo, amén, viva la confianza en su vida. Aleluya. Aleluya. La siguió manteniendo, dijo, escúchame bien. Sus hermanos lo rechazaron. Tuvieron a punto de matarlo. Aleluya. Por último lo vendieron. Lo alejaron de su padre, de su familia. Era una razón prácticamente, amén, para mandar a todo por la verdad y olvidarse de todo lo que estaba. Pero te digo algo, él siguió manteniendo su mente y su corazón limpio para Dios. Amén. Amén. En otras palabras, José siguió confiando en Dios. Aleluya. A pesar de que lo rechazaron, sus propios hermanos, escúchame, sus propios hermanos lo vendieron. Es duro cuando alguien te falla, no te puedes decir a mí. Amén. Alguien cercano a ti, sangre de tu sangre, cuando tú prácticamente confías en él y media y te falla, amén. Esto provoca un tanto dolor en el corazón de una persona. Y es una razón para prácticamente desilusionarse. Pero te digo algo, José entendía que Dios tenía un plan para tu vida. Él decía, yo voy a seguir creyendo en ese Dios. Porque para lo que sirve a Dios, amén, para lo que merece a Dios, toda la cosa la ha ido para mí. Amén. Entonces yo voy a seguir creyendo en él, confiando en él, guardando mi vida, amén, mi corazón en él. Amén. José estuvo dispuesto a pagar el precio de la confianza. Aleluya. Te digo algo. Cuando tú confías en Dios, gente empieza a confiar en ti. Amén. ¿Por qué tú crees que potifar confió en José? No es como fueron las habilidades de José. Amén. Es porque José, mira lo que nos dice la Biblia, confiaba completamente en Dios. El siglo de nuestro texto dice, ma Jehová estaba con José y fue a un próspero y estaba en la casa de su amo en Egipcio. Y nos dice el 3, en Dios su amo, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Por qué? Dios hacía prosperar a José porque tenía un corazón que confiaba plenamente en él. Amén. Dios, José, confiaba en Dios y luego empezó a dar gracia en la vida de los hombres. Amén. Amén. Cuando tú confías en Dios, aún, aleluya, el corazón de un enemigo se puede rendir ante ti. Los egipcios son enemigos, dejan enemigos de los israelitas. Pero vemos como algo se mueve en el potifar. ¿Y saben qué dicen? Todo lo que este hombre toca, prospera. Todo lo que este hombre hace, prospera. ¿Y qué es lo que yo quiero? Yo quiero prosperar. No se la pensó y por eso lo puso todo en sus manos. Aleluya. Escúchame, todo en sus manos. Y es lo que Dios quiere decirle a mí, que lo pongamos todo en sus manos. ¿Cuándo puede decir amén? Muchas veces gente pone algo, una parte en la mano de Dios, pero Dios no quiere que tú llegues hasta ahí, al contrario. Dios quiere que tú te sientas más allá todavía. Que no te limites a la hora de confiar. Amén. En el gran Dios soy. Aleluya. Vamos a tener que estar dispuestos a parar el precio de la confianza. José. Amén. Por confiar en Dios, por creer en Dios, por guardarse para Dios, cuando la esposa de Potifar se le lanza, dice que la esposa al final la rechaza. Entonces, ella dice que le coge de su ropa, no dice lo reciclo más adelante, si tú lo lees, dice que le coge de su ropa y José prácticamente se queda desnudo. No es como ahora, tú sabes, tú le llevas un pantalón en jean y cosas de esas. Y como en el invierno ya es más difícil de que una persona quede desnudo por lo general. Amén. Pero en esta época, pues en lo bíblico de las túnicas y así, la cosa es que la esposa de Potifar lo agarra violentamente y dice que José se le suelta y sale corriendo y se queda la ropa de José en ese lugar. Y lo siguiente que pasa es que esta mujer empieza a acusar a José. Amén. ¿Y qué sucedió? Pues José cae preso. Aún confiando en Dios. Por el pecado, hay veces que vamos a vivir injusticia cuando puede ser. Tú puedes estar haciéndolo correcto. Amén. Lo adecuado y por el mismo pecado, pues, vamos a ser víctima de la injusticia. Pero no es una razón para dejar de seguir confiando en Dios. Amén. Amén. No es casualidad que cuando José está en la cárcel, ahí se encuentra con dos hombres que justamente trabajaban para el faraón. Uno era el copero, ¿verdad? Y otro era el panadero. Y dice la Biblia que estos dos hombres, ambos tienen un sueño y se lo empiezan a contar a José. Y una de las habilidades de José, la cual Dios lo sabe, es que él interpretaba los sueños. Y justamente, digo, José, a mí, le dice interpretar en los sueños de estos hombres, o sea, y le dice lo que iba a suceder, lo que iba a acontecer, hermano, o sea, y la cosa es que a uno de ellos ya por último le dice, acuérdate de mí cuando esté en la casa del palado. Y este hombre, pasaron tres años, dice la Biblia, y no se acordó de José, pero había un Dios en el cielo que tenía en cuenta a José. No se había olvidado de José, amén. Y te digo algo, cuando tú confías en Dios, crees en Dios, Dios no se olvida de ti en ningún momento. Amén. Amén. Este hombre se olvidó de José, y lo que hizo el Señor es que prácticamente iba a provocar un caos en él. El faraón tiene un sueño, amén, en la cual, pues ustedes como conocen la historia, la siente de la cajona, amén, que es un saludo prosperidad, la fraca crisis, y la cosa es que él quería interpretar en este sueño. Y justamente, amén, estaban buscando los mágolas, los nubos de ese lugar, y nadie podía interpretar ese sueño, hasta que el copero, amén, reacciona y dice, Señor, en la cárcel conocí un hombre que tiene el poder de interpretar los sueños. ¿A quién tú querés que trae ese pensamiento alante del copero? Vino directamente desde el cielo. Amén, vino directamente desde el cielo. Ya José, quizás, a saber, quizás, amén, no pensaba ya en nada, aleluya, pero Dios seguía pendiente de él. Todo porque José pagó el precio de la confianza. Aleluya. Llama a José, interpreta el sueño, le habla de los siete años de prosperidad, y de los siete años de crisis, y le dice cómo tiene que hacer la cosa. Queda terminado, dice el faraón. Tú vas a controlar todo en esta nación. Aleluya. Qué potencial lleva confianza. Amén. Pero todo cuando estamos dispuestos a pagar el precio. Aleluya. José fue desazado como te dije antes, pero aún así, siguió confiando en Dios, vivió injusticia, y siguió siendo quien era Dios. ¿Cuánto puede ser alguien? Aleluya. Vivimos en un mundo de pecados, hermanos. Cosas podemos pasar, cosas podemos vivir, pero esto no nos tiene, amén, que hacer que nosotros dejemos que confiar en el Dios vivo. Porque Dios confía en ti, hasta el día de hoy. No te parece que amén. Dios confía en ti. Aleluya. Dios entiende que el cabo de nosotros puede hacer grandes cosas. Él puede hacer grandes cosas al trabajo de nuestra vida. Pero vas a tener que pagar el precio. Aleluya. Vamos a hablar, amén, de alguno de los precios de la confianza. Número uno. El riesgo. Amén. El riesgo. Te digo algo. Que en los caminos de Dios, no se resta, vamos a tener que arriesgar. ¿Cuánto puede ser alguien? En la vida misma, vas a tener que arriesgar. Amén. Hay un dicho que se suena en el mundo. El que más arriesga, no gana. Pero te digo algo. Tú puedes salir del mundo y quizás pierde. Pero si tú arriesgas en Dios, siempre va a haber ganancia. ¿Cuánto dicen amén? Si tú arriesgas en Dios, siempre va a haber ganancia. Cuando nosotros somos fiel con nuestras ofrendas, cuando somos fiel con nuestro riesgo, parece mentira. Pero esto es un riesgo. Amén. Esto es un riesgo. Porque quizás lo que tú vas a ofrecer al menos, lo que dices más al menos, eso te puede ayudar para algunas cosas. Amén. Pero tú dices, Dios me dice que confíe en Él, que le crea a Él y que arriesga, que pague el precio de esa confianza. Amén. Que Él va a bendecir, que Él, aleluya, va a responder de la misma manera. ¿Cuánto puede decir amén? Aleluya. El caso de Adán. Podemos ver. En Génesis capítulo 19. Aleluya. Perdón, Génesis 22. Génesis 22. Muy interesante esta historia. Abraham tiene un sueño, o mejor que te escucha una voz, y lo llama. Dice de esta manera. Y aconteció que después de estas cosas que Dios puso, aprueba a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y Él respondió, ven aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Isaac, a quien amas y vete a tierra de muriá. Y ofreces a alguien un holocausto sobre uno de los montes que yo te vié. Y Abraham se levantó muy de mañana, y levantó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos. Y Isaac, su hijo, y cortó la llamada del holocausto. Y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, sobraron sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces, dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí, con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta aquí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó ahora la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó su mano en fuego, y el cuchillo, ahí iban ambos juntos. Entonces, abrí Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, padre mío. Y él respondió, él me ha aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el juego, y para mí la leña. Más, ¿dónde es el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios es el propiedad del cordero para el holocausto y mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar, que Dios le había dicho, edificó a ti Abraham un altar, y compuso la leña, y la puso a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para devolver a su hijo. Entonces, el ángel de Jehová le dio José desde el cielo, y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, me ha aquí, dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que él me salió. Porque por cuanto no me rehusaste, tu hijo, tu único, en otras palabras, Abraham, no lo hagas, acabo de ver que estaba dispuesto a llegar a por mí. Escucha una voz, Abraham, que le dice, amén, eh, 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 coja a tu hijo, toma a tu hijo, para que lo sacrifique, escúchame bien. No es que, ay, escuché a la madre de Dios y me dijo, ay, qué bonito que me iban a decir, que me iban a decir, que me iban a Dios. ¿A cuánto tengo que tener su hijo es así? Un ángel me visitó, pastor. Dios fue el Jehová, tu Dios. Siempre estaré contigo. Tú siga el ángel. Pues Abraham, escuchó la voz de Dios. A ver, que me dice el Señor. Toma tu hijo, quiero que lo sacrifique. ¿Qué? Eso no es de Dios. Podría haber dicho perfectamente Abraham, así, malamente Abraham, todo lo entiende. Toma tu hijo, tu único, quiero que lo sacrifique. Te digo algo, digo Abraham, pues, Dios me lo está pidiendo. ¿Dónde voy a pisar? Aleluya. Voy a pagar el precio del riesgo. Y justamente va con Isaac, le pregunta, papá, ¿qué pasa aquí? Vamos a sacrificar, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dijo, tranquilo, hijo. Jehová proveerá. Jehová proveerá. Había algo en el interior de Abraham, aleluya, que lo hizo entender. Yo estoy arriesgando y Dios me va a responder, amén. Con su confianza y su piedad. No sé cómo, no sé qué hará, pero Dios va a proveer el poder. Escúchame, dice que pasaron tres días y todavía Abraham tenía el pensamiento de sacrificar a su hijo. Hay personas que no confían en Dios, mi hermano. Amén. Escuchan un mensaje como este. Wow, Dios me habló, tremendo, increíble. Llega al final del mes. Recién sus finanzas, sus ingresos. Dios te habló el día 8 de noviembre. El día 3, ¿alguno para mi 5? ¿Cuatro? Da igual. Y ya se olvidaron de que Dios le dijo, confía en mí y crea en mí. Amén. Abraham pasaron días y él seguía con la misma convicción. Porque llega un momento que la confianza, escúchame bien, se trata de una convicción. ¿Cuánto puede decir, amén? No suelte la confianza. Agárrala. Sigue creyendo en Dios. No hoy, sino los 7 días de la semana y los 365 días del año. Amén. Porque Dios recompensa cuando la gente confía en mí. Cuando perdiste a mí. Aleluya. Abraham confió en Dios, le creyó a Dios y estuvo dispuesto a arriesgar. Y dicho y hecho, el Señor proveyó, amén, el poder. Justo cuando lo tenía todo ya preparado, que ponga el cuchillo para debilitarse un poco. El ángel de Jehová le dice, Abraham no lo haga, estuviste dispuesto a arriesgar. En Dios, todo el que arriesga, tiene recompensa. Amén. Tiene recompensa. Dios no se queda con nada de nosotros. Escúchame bien. Dios no se queda con nada tú. Cuando tú arriesgas tu finanza, cuando arriesgas tu tiempo, cuando arriesgas tu vida. Aleluya. Esto tiene una gran recompensa. Hoy en día habrá reconocido como el Padre de la fe. Amén. El Señor nos dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Quiero que confíes plenamente en ti. En mí, perdón. No en tu familia, no en esto. Quiero que confíes completamente en mí. Porque yo soy un compañero. Y eso es el Dios que te promete. Sal de ahí. Quiero mostrarte mi gloria, Abraham. Pero sal de ese lugar. Aleluya. Un lugar de temor. Un lugar de incredulidad. Ahora quiero que te muevas. Amén. En la confianza. Como hizo Pedro. Quiero que empiece a caminar sobre las aguas. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor muchas veces. Que nosotros salgamos de ese lugar de temor. De miedo. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a ser de mí? Ahora mismo está siendo asustado el país. La economía. ¿Qué va a pasar? El Señor te dice. Que quiere que te mantenga. En ese lugar llevando confianza. Y no dejes de arriesgar en él. Amén. No pares de arriesgar en Dios. Otra de las cosas. Uno de los precios que va a tener que pagar el hermano. Es en ocasiones. Lámenes. Amén. Lámenes. ¿Cuántos años hay veces que tú estás creyendole a Dios? Confiando en Dios. Pasan cosas. Amén. Suceden cosas. Y te hacen la tarifa. ¿Cuántos años hay veces que no? Amén. Aleluya. Y va a haber un momento de mal. Que nosotros vamos a tener que pagar este precio. Lágrimas. Porque el dolor. Es lo que trae. Muchas veces. Lágrimas. Lágrimas. O acaso tú no crees que cuando José. Fue rechazado por sus hermanos. Amén. Amén. Luego. Lees. Lees. De obediente a Dios. Es preso con la injusticia. ¿Qué te crees? Que todo ese tiempo. José la estuvo. Casi seguro. Que hubiera un momento. Que él. Lloraba a Dios. Dios. Mira mis circunstancias. Dios. Dios crea en mí. Amén. Y yo me imagino ese cuadro de José. Aleluya. Llorando. Un gran dolor. Pasando. Viviendo. Pero. Eso no hizo. Que él dejara. Se confía en Dios. Amén. Hay veces que nos va a tocar llorar. Aleluya. Pero la Biblia dice que Dios. De tu nada. Amén. Y hay veces. Que el dolor. Va a ser el precio pagado. Dicen que a Jesús. Le cruzaron una lanza. Por el costado. Aleluya. No es que le pusieron una amistez. Vamos a poner una amistez a Jesús. Para que no le duela. ¿Interesado? No. A Jesús. Le pusieron la corona en la espina. Amén. A Jesús. Sus discípulos. Por lo que convivió tres años. Uno lo envió. Lo entregó. Y otro lo negó. Y por último. Todos terminaron apartándose de él. Había un dolor en Jesús. Pero él siguió confiando en el Padre. Y él siguió confiando en que tú y yo vivamos en salud. Señor. Amén. Quédate con esto. El riesgo. Y el dolor. Van a ser parte del precio para tu lado. Amén. Van a ser parte. En medio del dolor. Mejor venía delante de Dios. No con frijas. No con reproches. Sino Dios. Dios dijo que hay en ti. Sigo confiando en ti. Esto fue lo que le pasó a Job. Job un hombre que no tenía todo. Sus diez hijos. Amén. Sus finanzas. Pero. De repente. Sus diez hijos. No hay. Todo su carácter destruido. Y Job declaró estas palabras. Jehová Dios quitó. Y Jehová Dios dio. En otras palabras. Lo que Dios me ha dado. El mío me ha quitado. Y a su vez. Él mismo me puede ejercer. Pero fue el momento de dolor. Su esposa le dijo. Amén. Hasta el día de hoy. Todavía sigue. Adorando. O confiando en Dios. Amén. Maldícelo. Y muere. Él le dijo no. Dios me ha dado todo lo que yo he tenido. Amén. Este es realmente. Y si él no lo ha quitado. Ha sido porque ha querido. Pero yo así confiando en él. Dice que Job estaba su cuerpo lleno de sal. En el suelo. Amén. Arrascándose ahí. Y lo único que le quedaba era su esposa. Y le dice estas palabras. Pero él siguió en medio de este dolor. Confiando en Dios. Amén. Creyéndole a Dios. Es posible. Que haya dolor ahora mismo en su corazón. Por cosas que esté pasando. O esté viviendo. Aleluya. Aunque esté el dolor. El Señor te dice que no dejes de comer a la confianza. Amén. Sigue creyéndole a él. Un fuerte aplauso. Aquí son esos. Aleluya. Aplausos. 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 Aleluya. Rápidamente. va a ser llamado, estás aquí no tiene a Cristo en tu corazón amén y en esta noche, aleluya le quiere entregar tu vida a Dios quiere que le diga en tu corazón, amén quiere que dirija tus pasos, tu caminar rápidamente, amén ahí es donde está, no tiene a Cristo en tu corazón antes el día sabes que te apartaste del camino de Dios pero en esta noche amén, quiero una vez más entablar esta relación personal con Él, deba de ir a tu mano con el Señor de Dios el pueblo aleluya ok, pues creyendo que todos estamos aquí somos cristianos amén escúchame bien una de las áreas que más batalla el ser humano, es con la confianza aleluya es la razón por la cual de hecho, gente no confía en muchas personas todo porque algo pasó o algo sucedió fueron desilusionados amén que han dejado que la confianza muera completamente aleluya quiero que entiendan hermanos en esta noche que Dios ha confiado en ti que Dios confía en ti aleluya esto lo puso en tu interior y el plan de Dios es que la confianza no muera en tu brazo al contrario que la mantengas viva aleluya y continúen y continúen así como José amistando José perfectamente se podría quizá cometer pecado con la esposa de Potifat amén para seguir viviendo una vida cómoda pero no entendió yo voy a seguir creyente y confiando en Dios mi aleluya él hará pero ya José venía de pasar unos momentos muy difíciles momentos de dolor y por ser y por ser fiel a Dios amén por seguir obedeciendo a Dios aún así la injusticia recae sobre su vida pero vemos amén como Dios es un Dios justo y cuando tú pones hermano a mover la confianza en tu vida esto provoca esto desata que algo se abra desde los cielos y esto se llama una gracia divina cuando tú confías en Dios cuando estás dispuesto a arriesgar y aún en medio de lo que pasas en medio de lo que vives son cosas que te están provocando dolor aleluya aún en esos momentos sigue rendido ante Dios esto hace que se abra las ventanas de los cielos José al final fue prácticamente el salvador de Israel dado que en esta gran crisis que vivió en Egipto vemos como José fue el salvador de su familia gente que lo menospreciaron tus hermanos que hicieron daño pero en medio de todo esto escúchate bien en medio del dolor José estuvo dispuesto a perdonar estuvo dispuesto a perdonar porque él entendía que esto forma parte también de confiar en Dios de creer a Dios a su palabra ya que Dios también no habla de perdón en ella nos manda a perdonar y José estuvo dispuesto a hacerlo aleluya esta noche amén hay un precio que Dios está levantando de ti Dios te dice que siga pagando el precio de la confianza si lo está pagando y si no está pagando el precio de la confianza Dios te reta en esta noche que lo hagas amén cuando hablo del precio de la confianza estoy hablando directamente a una vida rendida a Dios por completo aleluya entregada a la voluntad de Dios a la obra de Dios y esto es lo que va a provocar un gran mover en tu vida en los momentos de crisis José era prosperado en los momentos de crisis José tenía el potencial de bendecir a otros ya que todo se puso una vez más en sus manos pero donde empieza la historia cuando estuvo dispuesto a pagar el precio ahí está tu mente y aguantar el dolor seguir creyendo en tu espíritu aleluya a todos nos podemos cantar nosotros un alabanza que nos necesitamos estar oh santa padre sin este año oh que adoramos Señor oh Amén. 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 Tú refleja por mi verdad. Un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Vamos a dar un saludo. Gracias. 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 Gloria a Dios. Antes de irnos, amén. Me gustaría orar por personas que están batallando con el temor ahora mismo. Amén. Gente que están batallando con el temor. Y la cual, amén, en su mente y en su corazón, están pensando qué va a ser temido, qué va a pasar conmigo en esta edad. Así que gente que está batallando con el temor ahora mismo, amén. Me gustaría orar por. Fíjeme aquí. Pasa en general. ¿Alguien más? Creo que aquí hay más gente. Hay un temor en ellos. Amén. Hay alguien y sentidumbre. Dios quizá te perdí esta noche a través de este mensaje. de el precio, amén, de la potencia. Amén. Quiero que te levante de tus manos simplemente. Vamos a orar. Vamos a orar. Amén. Dios mío. Padre, te damos la gracia, Señor Dios, en esta noche. Padre, gracias, Dios, porque tú eres bueno, Dios. Gracias, mi Cristo Jesús, por tu amor. Dios, ante ti, venimos, Dios, clamando, Padre Celestial, por estas personas, Dios, para que sea tu Dios, obrando, Señor, en sus vidas. Atamos y reprendemos toda la mentira del diablo, todo el espíritu de temor. Lo echamos fuera ahora mismo, en el nombre de Jesús. Dios, cura, hermano, con tu sangre preciosa, Dios. Ahora mismo, Padre Celestial, oh, que nos rogamos, Padre Santo Dios, oh, rababababasekendele, oh, su rojo si amando, oh, ramashenda, mueve, tenedos, su vida, mueve, tenedos, su vida, oh, sabrabababasekendele, oh, sabrabababasekendele, oh, aleluya. Bueno, bueno. Una de las cosas que Dios te quiere decir es que hasta el día de hoy sigue confiándome. Él quiere llevarte más allá. Amén. Y no dejes que el temor te paralice, porque el temor y la confianza no se llevan entre sí. Son opuestos. Amén. El temor hace que te detengan, en cambio la confianza se le vaya hacia adelante. ¿Lo crees? Amén. Padre Dios, hombre y hermana, Dios ahora mismo, en el nombre de Jesús, te lo rogamos Dios. Shabbat, ramababasekendele. Aquí le miran. Padre Dios, vengo clamando a Dios, por este hermano, por hermanos, para Dios. Oh, en su vida, Padre Celestial, te ruego, Señor Dios, que seas tú, Dios, ayudándolo, fortaleciéndolo, Padre Santo Dios. Tome el control, Dios en el Padre Celestial. Oh, te lo ruego, Señor, mueve, te lo fortalece, Dios, te lo ruego, Padre Celestial, pero tan reprendemos, con espíritu de temor, en el nombre de Cristo Jesús. Una cosa, una de las cosas que yo siento en parte de Dios es que, tu confianza es el porquí. Cuando la cosa va bien, le crea a Dios, confía en Dios. Y Dios quiere que tu confianza sea aquí. Así como Abraham, unos tres días caminando, y él mantuvo esa misma creencia. Y Dios quiere que tú sigas siendo lo mismo. Porque si Dios te ayudó ayer, también te va a ayudar hoy. Dios te dice que también te va a ayudar mañana. Pero que tu confianza sea aquí. Amén. Independientemente de la circunstancia, que le sigas creyendo. ¿Ok? Padre Dios, oh, en el hermano Dios, ahora mismo Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Sharrabashé, que le diga en verdad. Padre Dios, yo te la mando, Dios, porque en el malo el Espíritu de Dios, ahora mismo, oh, en su vida, señora, no me encontró en el dominio, Señor Dios, te lo rogamos, yo continúo en la vida, guiando su vida, yo dirigiendo su vida. Oh, Ravabashé, que le diga en la vida, oh, Sorroco, Shiamandor, Ramashenda, oh, sí, Señor Dios, te lo rogamos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Nada de la cosa, restituto, te dije esta mañana, que Dios quiere que tú seas, el nombre que quiere que tú seas. Amén. Y estas palabras, te las vuelvo a repetir, te las vuelvo a montar. Aleluya. Y que arriesga, que esté dispuesto a arriesgar. No piensen que si voy a ganar, o si voy a perder, en Dios siempre ganas. Amén. Ten eso claro, en Dios siempre ganas, siempre va a haber ganas. Amén. Aunque cosas te tienen, cosas te estén jadando, aleluya, mantente agarrado de la mano de Dios, y confiando en la mano de Dios. Aleluya. Porque Él, sin que nunca te va a soltar. Amén. Y aún en tu momento de debilidad, te puede dar fuerza, así como vino al día, así que vino el, 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 el cuerpo, y vino el alimento. Amén. Y Él te quiere hacer lo mismo contigo. Él te quiere alimentar. Amén. Pero vas a tener que, agarrarte de su mano, no de otra mano, de su mano. No te afecte a tu pasado. Apláctate a lo que Dios puede hacer en tu vida. ¿Lo crees? Padre de Dios, oren la vida del mar, Dios, ahora mismo Dios, en el nombre de Jesús. tú eres la gloria de sangre preciosa, tú, que la vas a tener en el nombre de Jesús. Amén. Levanta su mano. Levanta su mano. Padre de Dios, yo me vengo clamando, Dios, por mi Dios en esta noche, Dios, oren su vida, Dios, guarda la Padre Celestial, Dios, no me encontré con el dominio, Dios en ella, Padre Celestial, pero ruego que Cristo que suda, oh, salve a la mano, sé que en él, oh, no apóstico, no andudo más renta. Gracias, Señor, gracias, 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 Ah, una cosa no miente, amén. Dios, nunca te va a más especial, porque te da más especial para mí. Y te da más, que tú lo agradeces, que no de esto. Tienes pensamientos, a tus niños, en ocasiones, piensas que como otros te rechazan, Dios así también te rechaza. Dice, yo oro y nada pasa, yo busco de Dios y nada pasa. Amén. Dios, nunca te va a más especial. ¿Lo ves? Lea, una mujer de no especial, y lo que hizo el Señor fue que prácticamente, la conectó con su linaje. Amén. Y Dios, hay que conectar con cosas que antes. Que, un mirad, te toca a ti, ¿verdad? Que le sigas teniendo algo. El temor, el miedo, era una patada. Dios, yo sé que tú me amas, siempre declaras esas palabras. Dios, yo sé que tú me amas, yo sé que tengo valor. Yo sé que tú vas a hacer algo especial en mi vida. Siempre declaras esas palabras. Amén. Y así mismo como José, Dios te va a ayudar a estar. Amén. Porque tú estás en los ojos de Dios. ¿Lo creen? Padre, yo vengo clamando a Dios, con mi Dios, oye en su vida, Dios. Cúbrela, con mi sangre preciosa, rabasheque en el bebé, en el nombre de Jesús, la verdad. Ayúdenme a orar. Padre, yo vengo clamando a Dios, con la hermana de Dios, ahora mismo, Dios. Oye en su vida, Padre celestial, Dios. El ruego en Cristo, que es suda. Tome el control, con el dominio, señora. Dios, gracias a Dios por su vida, señora. Atamos y reprendemos el espíritu del demor, en esta noche. Padre, yo dirige su paso, dirige su caminar, en el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Y amén. Te digo, te digo, hermano, no te conozco, y nosotros no sabemos qué va a pasar en el día de mañana. Tú te levantaste ahora, Dios te ha traído hasta aquí, te díame, y es para decir que Él tiene unos planes tremendos para cumplir. Y te digo la misma palabra que le dijo a Él, en la cual no le dé protagonismo a palabras que han herido que trazo. Y te han sentido, sentir, quizás, imperio. No le tengo ayer. Amén. Dios va a cumplir suminante por ti. Él deja a nosotros, a Cristo, está por ti. Amén. Entonces, trata de tener que seguir hacia adelante la palabra que Dios te va a cumplir con el corazón. No escuche voces. Amén. Por favor, no hay voces que te van a intentar a la actividad de ti. Hay un diablo que quiere destruir tu culpa. El propósito que Dios te tiene que cumplir es no haberle chance. Amén. Y que por favor, te está destruida, sea Dios, no el tema. Está para nada en ocasiones, amén. para qué va a ser, qué va a ser, ¿Qué va a ser con este dolor? Aleluya. Continúa pesando. Y aún en ese momento de dolor, aleluya, sigue buscando el sí. Y él te va a llevar. ¿Ves? Si en él no, ¿quién? ¿Controlarse las cosas? ¿Qué es la hermana? Vamos a orar. Padre Dios, yo vengo flamándole por la hermana Diosa. Oiga ella, Señor Jesús, que sea tu Padre Celestial, orándolo, que sea tu tomando el control, Señor. Tú conoces, Padre Celestial, su vida, Dios, su caminar. Yo te ruego que la llene de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a orar a Dios. 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 Puedo regresar. Podía regresar a esos asientos. Aleluya. un tiempo atrás pedí este mensaje a la iglesia Dios trata conmigo Aleluya y en la cual vamos a tener que arriesgar y vamos a tener que hasta que llorar pero Dios si llora como dice esta la raza vas a tener que seguir pagando ese precio, Aleluya y vas a ver la mano de Dios el poder de Dios, no te preguntes cuando simplemente lo que Dios te dice que haga, haz no cuestione confía en Dios y está dispuesto a pagar el precio de la confianza Aleluya guarde este mensaje en tu mente, en tu corazón y le voy a repetir, muchas gracias por esta invitación de la iglesia pastora por haberlo invitado en este día por este ayudamiento así que sigan orando con nosotros aquí en Vallecas, nos estamos orando por ustedes Aleluya y vamos a seguir creyendo a Dios con un gran hombre en esta iglesia y obviamente en Vallecas vamos a creer por cosas grandes los momentos difíciles y malos son los mejores para ver la gloria de Dios entonces vamos a seguir pagando el precio confinado confinado con coronavíos sin corona siga buscando a Dios siga buscando a Dios y no le da protagonismo a ese bicho que Cristo siga siendo nuestro Señor aleluya aleluya aguarden el mensaje en su corazón y lo pongan en práctica amén toda su confianza cuesta en el Señor Jesucristo a ver recuerden el día de mañana tenemos oración de 9 a 10 de la mañana venga a orar búsquete a Dios el martes a partir de las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana que la iglesia abierta para usted ven orar de martes a viernes el sábado a las 11 y media de la mañana y a las 12 de evangelismo y el domingo todo el día para el Señor así que no se lo pierda esto es todo amén vamos a a gozarnos una vez más váyase contento váyase con esta palabra amén pongan en práctica víbala amén Dios tiene cosas grandes cuánto lo crees amén vamos a vamos a agradecer por todo lo que ha hecho